Vengo como un amigo de esta institución, de mucha gente que está aquí y que nos contamos como bien dice Rubén. Yo traía los pescados de Concordia y Julito me hacía una milanesa con bastante aceite que comíamos, truco por medio. Muchas noches, allá está Julio, cabeza blanca. O a la parrilla, una milanesa con papas fritas y no hablábamos de política, nos juntábamos, esa era la consigna, a jugar al truco, a comer y a compartir con amigos peronistas, radicales, pero que la verdad es que yo pasé esos tiempos acá con mi esposa, con mis hijos, que le mandan un cariño enorme. Luis Brunico está concentrado porque mañana, bueno, el proyecto Pérez que también es aquí, mañana juegan en su cancha contra Rosario Central, Mauro de corazón, les manda un abrazo, está por ser nuevamente papá dentro de muy pocos días. Pero pasamos, decía, días hermosos donde las cosas no estaban bien, en la provincia donde había enfrentamiento y nosotros acá, la juntada reunión del cuerpo era un recreo hermoso. La verdad es que corazón pasé noches de invierno y de verano hermoso. Así que por eso quería venir, más que nada y fundamentalmente por eso, agradecerle tanto cariño y tanto afecto, tanta comprensión, tanta comprensión. Y yo, repito, porque no eran tiempos bravos para los entrerrianos, para mí eran tiempos muy bravos, muy bravos. Así que rubé mi cabeza, querido, a todas las instituciones de Crepo que hablábamos con Ariel hoy a la tarde intercambiando mensajes y coincidíamos que si algo caracteriza a Crepo es el emprendedurismo, el trabajo, la educación, la fe que hay en esta ciudad para progresar en un momento muy importante. Recién leía en ella a representantes de instituciones como de la agrícola, su autoridad máxima que está aquí y también otros que estuvieron conmigo hace algunos meses planteándome un viejo sueño de la autoría. La ciudad de Paraná-Crespo, quiero contarles que después de las audiencias públicas, después de mucho trabajo en Buenos Aires y en Paraná, hace menos de una semana se presentó el proyecto ejecutivo de la autoría de Paraná-Crespo en Vialidad Nacional y si Dios quiere va a ser una realidad para que esta ciudad tenga lo que merece, lo que merece para seguir creciendo para seguir creciendo como crecen las provincias, las ciudades de nuestra provincia. Los legisladores provinciales, de acuerdo a los cuales están aquí, me aprobaron hace poco días atrás una ley porque nosotros veníamos apoyando mucho al deporte profesional o semiprofesional, pero faltaba un empujón más para el deporte amateur y logramos conseguir recursos para el deporte amateur. Vamos a licitar en más de 15, 20 días porque vieron ustedes que muchos jóvenes tienen que viajar dentro de la provincia, fuera de la provincia, representan las distintas disciplinas que no son profesionales. Vamos a licitar 100.000 kilómetros de traslado en colectivo y en tráfico para que todos los deportistas federados de Entre Ríos tengan como viajar y que no haya que hacer ninguna colecta ni ninguna hermana. Eso lo hacemos con esta ley que se aprobó y los recursos salen de toda la gente que va a jugar, va a estar así, no va a la carrera, ahí se saca esta plantita para que arranca la cuarteta. Feliz cumpleaños, muy buen provecho y nos vemos pronto.